¿Hola? Ya te dije que voy hombre Ya mis amigos todos se borran de mi Y me regañan porque no salgo a pasear Cuando me invitan yo les digo que no puedo Porque tengo que sacar a mi señora a divertir Al mismo tiempo toda mi vida cambió Y de la chamba a mi casa yo me voy Aunque me digan que la fiesta está muy buena Si me invitan las chamacas siempre les digo que no Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en tu casa la que mandas tu mujer Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en tu casa la que mandas tu mujer La otra noche a mi patrón se le tocó Cuando chamacas nos salimos a pasear Ellos tomaban y bailaban muy contentos Si yo me pasé la noche solo mirando el reloj El día siguiente no me dejaron dormir Y por poquito hasta me corre mi mujer Como castigo yo me la pasé barriendo Como premio mi señora no me daba de comer Es que te pegan, te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en tu casa la que mandas tu mujer Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en tu casa la que mandas tu mujer Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en tu casa la que manda es tu mujer Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en tu casa la que manda es tu mujer ¡Así! Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en tu casa la que mandas tu mujer Es que te pegan, te pegan en tu casa Porque en tu casa la que mandas tu mujer Así